Viernes 13 de noviembre de 2015, Correal Salud. Mediante el presente comunicado a los prisioneros políticos del colectivo Román Ruiz de la cárcel Bellavista Patio 16, enviamos un saludo fraternal, revolucionario y combativo desde las celdas hostiles y frías. A todas las fundaciones defensoras de derechos humanos, la Cruz Roja, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, a las ONG, a la Fundación Lasos de Dignidad, la Coalición Larga Vida de las Mariposas y a todos los compañeros privados de la libertad, especialmente para los que están en huelga. Los saludamos desde nuestro movimiento político, donde militan obreros, amas de casa, campesinos, estudiantes, sindicales y todo aquel que ha sido perseguido por el régimen estatal, desde donde se emprenda la lucha sin importar el lugar o los medios. Seguimos firmes en esta huelga pacífica que ya hoy cumple cinco días y que no cesará hasta que el Estado colombiano dé verdaderos gestos de paz, dé respuesta inmediata a la Carta Humanitaria, donde están consignados los 71 prisioneros y prisioneras políticas con gravedad extrema y exigimos que sean respetados los derechos y garantías a todas las personas privadas de la libertad. Nos despedimos de dando nuestro clamor de paz por una Colombia con justicia social. Atentamente, colectivo de prisioneros políticos Román Ruiz, Patio 16, Cárcel Nacional de La Vista. Gracias. 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 La gente no está niñita, no tiene... La gente no está niñita. La gente no está niñita. ¿Aquí no hay cuatro manos de alma aquí? La gente no está niñita. No, 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 no. Es el mismo casario. Es el mismo que está. Es el mismo aquí. La gente no está niñita. No, 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 no. Es más bajito. Ah, yo... Hola, yo leo, hermano. No lo tengo. Yo leo, hermano. Han cивается malo. Ja, es la buena gente. No. Bueno.